¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Alcate! ¡Vamos! ¡Mío, mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! Ven abajo, ¡ven acá! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven acá! V tenemos un menido. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, muchachos! 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos, que hay tiempo, tranquilos. ¡Vamos, Álvaro! ¡Álvaro! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡¡Vamos, vamos! ¡Felicidades! 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 ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Como ventaja! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Gordo! ¡Bien, bien! ¡Porque no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Viva! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, burdo! ¡Vamos! ¡Dale, izquierdo! ¡Gracias! ¡Bien, Urbo! ¡Bien! ¡Bien, Urbo! ¡Bien, Urbo! ¡Bien, Urbo! ¡Bien! ¡Bien, Urbo! 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 ¡Bien, Urbo ¡Bien! 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 ¡Bien, Juani! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Aaaaaah! Gracias por ver el video. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mendoza! ¡Vamos, Mendoza! ¡Vamos! Esta pelota, Alvarito, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Agú! ¡Tranquilos! ¡Hay tiempo! ¡Vamos! Javi, decirle que si no empatan, por lo menos, no hay almuerzo. ¿Sabes cómo le va a poner? ... ¿Vale para remerlo? ... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Tome! ¡Vamos, Tome! ¡Vamos, Tome! ¡Vamos, Tome! Esa es la forma, ¿qué se me importa? No, 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 no. Enseguida, quedan al mejor. ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Encima, encima, encima! ¡A ver, ahí! ¡Mámonos! 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 ¿Tú eres aquí? Atrás, Mendoza, atrás, atrás Vamos, Álvaro, dale Hay que seguir subiendo Vamos, Álvaro, dale Vamos, Álvaro, dale Vamos, Agua Arriba, dale, Agua Arriba, vamos Prolijo, Tony, Jero, dale Dale, Jenti, prolijo Uno, dos, tres Cuclillas, tomarse Vamos, Álvaro, dale Vamos, Álvaro, dale Vamos, Álvaro, dale Vamos, vamos, Véjero, bien, Vamos Dale, dale, dale Vamos, Adentro ¡Vamos, Tony! ¡Liceo! ¡Vení, no a la derecha! 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 ¡Vení! ¡Bien! 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 ¿Alguien sabe cómo vamos? ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 Tome... ¡Traete al Facu! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!